Conversando con vos, ¿esta es la tercera vez que trabajamos juntos o no? Creo que sí. A ver, en Del Plata seguro. Trabajamos en Del Plata, trabajamos en Punto Doc. Cuatro Cabezas. En Cuatro Cabezas, gran escuela de televisión, Cuatro Cabezas. Sí, sí. Porque él trabajaba en Punto Doc. Efectivamente. Y después condujo un programa, muy buen programa de televisión. Asuntos Pendientes. Asuntos Pendientes. En el Grupo Clarín. En Canal 13. Sí, 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 muy buen programa. Era lindo, era difícil de hacer. Lo juntaste a Coppola con el juez Bernasconi. Sí. O sea, Bernasconi era el juez que lo había metido en gana, Coppola era... Dificilísimo. Bueno, había un gran trabajo de producción, digamos. Para mí la escuela de realización de televisión más importante de... Sí, esa fue muy complicada. De no ficción. De no ficción. La de ficción, claramente, es la de Suar, para mí. ¿Recuerdas que una vez juntamos a charlar a la hermana de Cabezas con la hermana de Yadran? Sí. Que era una... Había una gran... Primero, era una muy buena idea. Sí. No, asuntos pendientes. Era de... Aguja y Bacchetti. No, pero la idea está de Bacchetti. De Bacchetti. Exactamente, era de Bacchetti. Se había sacado Aguja encima. Se había... Sí, sí. Y era una gran idea, muy difícil de concretar. Muy difícil de concretar. Pero tenía gente que no estaba... Tenía alguna historia pendiente, digamos, ¿no? Algún asunto pendiente. Sí, sí, sí. Algunos salieron muy bien, otros, bueno, eran más complejos de desarrollar, pero en líneas generales fue una linda experiencia. ¿Cuál sería un asunto pendiente esa hora? A ver, ¿qué podrías hacer? Qué buena pregunta. Es jodido. No, 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 pregunto. A mí me gustaría, por ejemplo, un buen diálogo. ¿No te parecería interesante que en algún momento diálogen Macri y Cristina? ¿Macri y Cristina? Un diálogo. Que conversen. No que debatan. Que conversen. Asunto pendiente. Me gusta. Porque son dos personas muy gravitantes. Me gusta. Han sido el centro de gravedad de los 20 años de la política argentina. Creo que siguen siendo los, ¿no? Bueno, bueno. Hoy, de alguna manera, puede que eso esté en discusión. Si querés, nos metemos en eso también. Hay uno que está en discusión. Bueno, viste, hay uno que está... La imagen es lapidaria. Para mí es lo más destacable de la reunión de la Fundación Libertad. Yo lo dije acá en el programa. Pero es que el poder es así. Un día te sacan el banquito y te sacan el banquito. Sí. ¿No? El poder desgasta al que no lo tiene. Exactamente. Decía el compañero Giulio Andreotti. Giulio Andreotti. Creo que acá lo copiaron mucho después eso, ¿no? Sí. Y después hay otra frase de poder. Che, me gusta ese asunto pendiente. Ese es excelente, ¿eh? Me gusta. ¿Y por qué no lo hacemos? No, a mí no me da la chapa para hacerlo. Pero además hay que convencer a los dos, imagínate. Debe ser muy difícil. Pero sería interesante la posibilidad de que puedan... Es difícil juntar a los expresidentes en la Argentina. Claro. Viste que los chilenos se fanan de eso, los uruguayos van todos juntos. Van ahí, van todos juntos. Capaz porque son los mismos, ¿no? Bueno, capaz que defienden todo el mismo modelo. Claro. Para que no se escuchan en Uruguay. Para que no se escuchan en Uruguay. Nos escuchan en Uruguay, tenemos muchos amigos. Sí, sí, claramente. Pero bueno, ellos no entienden el peronismo, nosotros no entienden en Uruguay. Sí. Pero acá falta un poquitito. En Brasil también, ¿eh? En Brasil hay muchos actos institucionales. No sé cuándo se... No, no, pero Bolsonaro no va a estar con Lula. Bolsonaro... Puede ser... A ver, Bolsonaro no va a estar con Lula, pero invitaron a muchos actos institucionales a Michel Temer, por ejemplo. Mirá vos, que le hizo el juicio... Claro, bueno, que era el vice de Dilma y que... Le hizo el juicio político. Bueno, sí. Con muchos votos de este lado. Bueno, Cristina convocó a ser presidente de la Mayna, a menos que Alberto Fernández. Que había sido... Hace falta que... Enconado adversario. Hace falta que lo recuerde. Y, pero vemos la grandeza en Uruguay, en Chile y acá. Hace falta que lo recuerde. La verdad, terrible. Qué lujo que nos dimos, Alberto Fernández, presidente de cuatro años. Es un lujo, realmente, ¿eh? La posibilidad es como ir a un mundial sin arquero. Es un lujo en el sentido de, che, estas cosas no se permiten, pero me lo voy a permitir. Exactamente. Sí, fue un lujo. La verdad que poner una persona de las características ya conocidas de Alberto Fernández. Total. La verdad, nadie debería haberse sorprendido por la performance de Alberto Fernández, porque eso ya estaba escrito previamente en su derrotero político, en su recorrido. A mi modo de ver las cosas. Yo el día que lo nombraron a Alberto, yo miré el piso. Yo lloré. ¿Vos lloraste? Sí. ¿Lloraste, lloraste o lloraste que se te cayeron lágrimas en los ojos? Lloré, lloré. Yo no lloré, pero yo miré el piso y dije, bueno, está bien. Me duró 20 minutos, después más o menos. Ah, un llanto largo. Sí. ¿Yo 20 minutos? Y si yo no lloro nunca, cuando lloro, lloro. Ah, o sea, muy bien, está bien, está bien. En el momento tengo que hacerlo. No lloraste a alegría. Aclaremos que no fue alegría. No, para mí dije que se acabó. El sueño se acabó. Fue lo primero que pensé. Bueno, tenías bastante razón. Estabas bastante acertado. Yo no tenía grandes expectativas con el gobierno de Alberto. Sinceramente no. No tenía ninguna. Me parece que incluso te diría que a mí en algunos pasajes de gobierno me sorprendió gratamente. Después, ya obviamente no, después de la pandemia. Después de la fiesta de Olivos yo ya no. Me parecía irremontable ese gobierno. Hay una ruptura, ¿no? Sí, con la gente, sobre todo. Sí, además. Hay cosas que no hay que hacer. Es así de sencillo. ¿Vos querés ser presidente? Bueno, hay cosas que a partir de eso no podés hacer. A mí me pasó que con la fiesta de Olivos, cuando hicimos el programa con nosotros acá, estábamos acá en AM530, somos radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros salimos de alguna manera, no te digo, a justificarlo, pero en particular a mí no me parecía que había sido tan dramático en aquel momento, digamos. Bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que tenía una dimensión importante y creo que ahí se produjo una ruptura con un sector mayoritario fundamentalmente de la sociedad y de su base electoral, porque lo que expresaba la fiesta de Olivos era una persona que no es consciente de sí misma. Exacto. Es eso. Pero mi primera sensación con Alberto Fernández en ese sentido es cuando lo recibe a Pedro Sánchez y dice el famoso, los brasileros vinieron de la selva, nosotros somos los que venimos de los barcos. Sí, sí. Ahí dije... Patinó. No, no más que patinó, porque tenía un nivel de concepción de lo que es la Argentina y de lo que es la Argentina a la que él le tocó gobernar. Yo creo que Alberto era un gran operador, un gran operador. Creo que lo sigue siendo. Creo que finalmente el cargo de presidente le quedó muy enorme. Por eso para mí Cristina cometió un error estratégico, táctico, que terminó de alguna manera derivando en estratégico por el impacto al estilo Perón eligiendo a Isabel de Vice en el 73. Bueno, yo de Isabel puedo decir algo bueno de la década del 60, no lo puedo decir después, pero en la década del 60 Isabel fue la que vino y rompió lo que era la estrategia bandorista. Sí. Y eso fue la primera acción política de Isabel. Y creo también, bueno, un encargo de Perón que ya cumplió muy bien. Sí, sí. Después, bueno, pasó lo que pasó. No, claro. Ni siquiera... Esto no es en contra de Isabel, ¿no? Que de hecho hay una corriente reivindicación de Isabel. A veces le exigimos a Cristina demasiado y no estamos mirando las condiciones de presión y temperatura en las que se toman la mayoría de las veces decisiones. La jugada no pedía Alberto Fernández. Y pero le ganamos a Macri. Vos pensaron en ese modo. Si la jugada era ganar la Macri, perfecto, se le ganó a Macri. Después tenés que gobernar. Tenés que gobernar y tenés... Mira, una de las cosas que siempre trataba de... Yo antes estuve en otra radio y en otro lugar y qué sé yo, y uno de los debates que se daban... Y todos iban sobre Cristina y expiaban, digamos, o relativizaban el papel del peronismo en su conjunto. Sí. De esas cosas. Yo creo que el peronismo va a tener que empezar a definirse. Porque buena parte de esos errores, si los querés ver en perspectiva son errores, fueron cometidos por culpar el peronismo. El peronismo es muy traidor en algunas cuestiones. Yo creo que esencialmente por esa cosa irresuelta que tiene, que se piensa a veces más como maquinaria de poder que como dador de dignidad de los trabajadores. Y me parece que en eso desaprovecharon mucho a Cristina. Y la han hecho también bastante complicada la existencia. Sí, también es cierto que Scioli, Alberto, Massa... Todos candidatos al peronismo. Está bien. Ungidos todos por Cristina. Todos. Y porque el peronismo le exigía eso. ¿No? Está bien, pero Cristina... Candidato de Cristina la última... Ahora fue, este... ¿Cómo se llama? Guado. Ese era el candidato de Cristina. ¿No? De hecho lo presentó y todo. Está bien. Y después apareció Massa, que era el candidato del peronismo. Por lo menos la información que yo tengo. No, resulta llamativo como Cristina va a una interna, gana 35 a 5 y después le imponen candidato presidencial. Y eso no se replica en la lista de diputados, de senadores, de consejeros. Eso me lo explicó una vez Jorge Ferraresi. Yo lo fui a ver a Jorge Ferraresi y me dijo, hay un momento en que si vos querés llegar al 100, el 5 vale más que el 95. Bien. Y ahí te imponen las condiciones. Bueno. Y dije, uf, tiene razón. Ah, entonces habrá que vergar por ser el 5. Y el 5 lleva más suerte. Es una resolución política. Me gustaría saber cuántos concejales le da Ferraresi a los que tienen 5%. Ferraresi a los que tienen 5%, nada. Ah, bueno, debe ser que no aplica. Es uno de los grandes problemas de ahora. Ah, bien. Está bien. Pero bueno, nada, es cierto también que hay muchos asuntos pendientes, che, en la política argentina, ¿no? Que no se terminan de salvar. Vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? ¿Qué pasará? Yo sé que Cristina mañana va a... Yo estoy desorientado, Roberto, está claro, ¿eh? Yo sé lo que va a hablar, pero no lo puedo decir. ¿Lo dejé en silencio, Antonio? No, no, la pausa no es mía, la pausa de los oyentes que están esperando que... No, no tengo... Tengo alguna idea, pero porque... Ayer te gasté una, que yo la repetí acá, ¿eh? Me parece... Dijiste que esta es la primera salida de Cristina. Sí, eso sí. De varias. Sí. Dijiste eso. La primera de varias. Espero que salga. La primera de varias. Yo tengo una cosa, yo no sé lo que va a decir, obviamente. Sí sé las cosas que pide. Me entero de algunas cosas que pide, informes que pide. En función de eso vos podés ensayar algunos contenidos, digamos, ¿no? No me diga que viene una clase magistral, ¿no? Otra clase magistral. Y no lo sé. Y no lo sé. A usted no le gusta. A vos te gusta la Cristina vibrante. Creo que es un momento para escucha magistral. Mirá. Para clase magistral. Escucha magistral. Me gusta eso. Es un momento de humildad. No sé. No creo que vaya a escuchar, pero que capaz que su discurso vaya en ese sentido, ¿no? Viste que hay un montón de Cristina. Yo te pregunto a vos. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿La de Zapatilla Blanca haciendo campaña en el segundo cordón? ¿O la Cristina de las clases magistrales? No hace falta ni que me lo pregunte. Bien. Estamos de acuerdo en eso. Absolutamente. Estamos de acuerdo. Nos gusta la que va a la batalla. Sí, yo creo que Cristina, como dicen en Brasil y como hizo Lula, se tiene que subir al trío eléctrico. ¿Puedes decir? Sí, tiene que acumular ella. En mi opinión, la candidata tiene que ser ella. Pero no acumular ella para después dárselo a Pirulito. Acumular ella. Pero si... Terminemos con la tercerización. Con el managereo. Terminemos con el managereo. Mañana llega con una canasta. Game over. Escuchame, llega con una canasta. Bueno, no sé si es una canasta o... Es lo que opino yo, que yo soy un cuatro de copa que habla en radio. No, no. Te quiero aclarar mi opinión, te hablo yo como un ciudadano a pie. Sos un ex periodista. Ahí me gustó la... Animador. Un animador. Soy un animador radial. Escuchame, yo creo que mañana llega Cristina con un volquete. A Quilmes. Uno. Para que todos vayan dejando el bastón de mariscal ahí. A ver, hagamos una colita, chicos. Y la cola es larguísima, ¿viste? Claro. Hay motos que se sienten en condiciones. Acá es el título, ¿eh? ¿Eh? Es el título. Además, Roberto tiene data, ¿eh? No, no. Roberto tiene data, nada, nada. No, es una especulación. Yo agarro un recuadrito y me pongo a vender humo, porque el señor tiene data, ¿no? Este... Roberto Caballero acaba de decir que mañana en Quilmes va a haber un volquete en la puerta del microestadio Néstor Carlos Kirchner y donde van a ir todos ahí dejando el bastón de mariscal. Sí, sí. Sin protestar. Es lo que yo creo, che. No se puede creer. Al mundo le fue peor. No, está bien. Es lo que vos creés. Es tu percepción, no es que... Bueno, uno es mesiánico de lo que quiere. Ah, está muy bien. Viste, es una elección. Viste que mesiánicos somos todos al final. Se lo adjudicamos a Javier. No, lo que sí creo que le va a devolver algunas cositas a Javier, que Javier la estuvo nombrando tacitamente. A Javier, sí, sí. Sí, sí. Ella se va a poner en un rol de antagonismo, me parece. Sí, le conviene a Javier, ¿no? Claramente. Yo no sé si le conviene. Sí, sí. Yo creo que mi ley sí tendría que decir, che, ¿con quién me gustaría confrontar? Si tuviera que elegir... Bueno, pero si Cristina se pone la zapatilla, lo pasa por arriba. Claro. Bueno. Si Cristina hace clase magistral, quizá no, pero si se pone la zapatilla, lo pasa por arriba. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Me parece que estamos en esa... Hablando de todo eso, viste que el otro día en una marcha... Ojo que le llega una batiseñala como Gropi y... Vos decís. ¿Eh? Eh, bueno. Pareciera ser que hoy hay una especie de Pax Romana que contempla, entre otras cosas, que lo judicial vaya a una velocidad lenta. Vos decís. Y puede ser, no sé, estoy en el terreno, como decís vos, en el terreno de la especulación. Hay que meterla sin pruebas a Cristina presa, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, es una decisión. Una decisión de fondo para el gobierno o es una decisión de fondo. O no necesariamente presa, pero bueno. Podemos ver el avispero. Bueno, qué sé yo. Es un frente que está abierto, ¿no? Nadie hubiese pensado... Lamentablemente Marcela Lozardo no lo pudo... No, no. Qué malo que sea. Hagamos un asunto pendiente. Lozardo y quién. Lozardo. Lozardo. Lozardo con todo... No, Lozardo y Soria con Mena. Lozardo, Mará y Stornelli. Que sabes, se tienen que arreglar, viste que... Pero eso ya está... Me parece que nunca estuvieron peleando. Ah, güey. No, me parece que nunca estuvieron peleando. No, asunto pendiente es dos que realmente rompieron lanza. Ah, claro. No, dos que rompieron lanza. Está muy bien. Me parece a mí, che. Bueno. Se me va a ocurrir alguno más. Siga pensando, señor. El lunes te digo quién puede llegar a ser. Tengo cosas que ver ahora. A partir del lunes va a haber transmisión de gran parte de la programación. Acá me dice, ¿cómo decís esto? ¿Quién te dice? No, no puedo decir. A ver, mostrame, mostrame. No, no, mostrame el nombre, la mamá. No, mostrame el nombre. No lo voy a decir. Carlitos, señor. Carlitos. Esto es lo que voy a decir. ¿Geller? No. ¿Geller? Te mando un abrazo, Geller. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la Geller? Geller. No vamos a decir que fue el miembro informante del acuerdo con el fondo, ¿no? ¿De quién? No, yo no. No sé de qué habla. No sé de qué habla. Vamos a tener que hacer un asunto pendiente más. Sácame del aire. Sácame del aire. Los animadores somos así, pero eso, bueno. Un gusto. Pero quiero decir que esto es importante, porque un poco este pase, el justificativo de este pase era un poco para eso. A ver. A partir del lunes. Sí. ¿Es así? ¿Estoy diciéndolo correctamente? Mandy. Empieza transmisión audiovisual, streaming de gran parte de los contenidos de AM530 Somos Radio. Mirá. En cámaras de muy buena calidad, iluminado, el estudio, realmente un esfuerzo muy grande. De una radio que tiene una expectativa grande y después los recursos... Está bien la 530. Está muy bien. Se está escuchando muy bien técnicamente. Muy bien. Muy bien técnicamente. Ahí tenemos un técnico, le digo, tenemos... Aramo dijo el mosquito. Sí. Oscar Vargas. Ajá. Es muy bueno. De los mejores técnicos que tiene en este país y además todo el equipo técnico de la radio, donde ocupa un lugar esencial, es Silvio Soler. ¿Cómo te llevas con Silvio Soler? ¿Con Silvio Soler? Sin comentarios. Sabe mucho, ¿sabes que es el operador de radio que más sabe de rock nacional? En sí. Y bueno, sí, claro. Pero en serio, esto fuera de broma, es uno de los tipos A que más sabe de rock nacional y operador de radio, pero sabe en serio además, en serio de recorrido, de discografía, de conocer a los protagonistas. Mirá, este... ¿Cómo te estoy subiendo, eh? ¿Es verdad o no es verdad, Silvio? Decime qué parte estoy mintiendo. Compañero excepcional, lo veo todas las mañanas, nos cruzamos. Es muy difícil despertar con otra gente, te digo la verdad, ¿no? Uno está en su casa, despierta solo, con la familia. Sí. Pero cuando viene y se despierta con gente con la que va a trabajar, es difícil. Es muy parecido a Bill Murray. Sí, muy parecido. Te cuento el detalle. De hecho, durante un tiempo largo estuvimos sospechando si no era Bill Murray. Probablemente. Y si viste que además Bill Murray es medio... Es muy generoso con la yerba. Misantropo, ¿eh? Muy generoso con la yerba. Muy generoso con la yerba. Yo todos los días... Con la yerba mate, queremos aclarar, ¿no? Sí, claro. Y no, viste, siempre hay un fiscal escuchando. No, no. Sí, porque para estas cosas sí, ¿no? Después hay un montón de cosas que pasa y los fiscales son, viste, los tres monitos esos que se tapan los ojos... A partir del lunes, entonces, transmisión empieza... En serio, no me lo pierdas. Así que van a poder seguir los contenidos. Y el programa nuestro va a tener algunos contenidos que van a salir en streaming, en que estamos preparando los contenidos. ¿Va a haber entrevistas? Va a haber entrevistas. Algunos segmentos, nosotros siempre soy de... ¿Va a haber vivos? Iba a decir de 9 a 12, pero va de 10 a 12. Igual... No, no. Es ahorita más que duermo, no sabés cómo... Pero eso me lo debes a mí. Yo me tenés que agradecer, me tenés que agradecer. ¡Uno te estoy agradeciendo el aire! Por favor, señor. Puedes descansar, puedes disfrutar de la vida. Hay muchas cosas para hacer. En esa hora se puede hacer un montón. O sea, escuchame una cosa... ¿Va a haber vivos? Sí, claro. Ajá. No, va a salir... Tengo entendido que sale la programación en vivo. O sea, en vivo lo van a poder ver... Escuchar por AM530, por la aplicación. AM530, digo, la señal de AM, por la aplicación. Y después pueden ir al canal de YouTube. Sí. Poner ahí y van a ir... Bueno, nada. Despliegue. Las cámaras, ¿son cámaras 4K, no? O 8K. 4K. Cámara de 4K, de definición. Estas son 1080. Imagínate, es una definición importante. Olvidate, Netflix. Otra cosa, totalmente. Netflix, vamos por vos. Todos. ¿Eh? Y vamos a tener invitados, todo eso. Va a haber invitados. Bueno, si los invita, tienen que... Por ejemplo, el conversatorio con Artemio y Amado. Lindo eso. Lindo. Kicillof. Me gustaría tenerlo a Kicillof. Acá en el piso. Kicillof, te voy a decir algo. Kicillof nunca dio una nota en esta radio. Está mal, Axel. ¿Por qué? Quiero decir esto, Axel. ¿En serio? Está mal lo que haces. Bueno, lo voy a... Está mal lo que haces. Lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar. Máximo, sí. Digo una entrevista. A vos te da nota. Vos sos medio del artista exclusivo, Máximo. Porque hablamos de cosas. Qué sé yo, nada. Le digo, che, podés hablar, no podés salir. Está muy bien, sí, sí. Hablamos de cosas. Es interesante. No es un reproche. Sí, por supuesto. Pero puede venir un día y va a otra radio. O a otra radio donde le dicen el no sé cuánto. ¿No? Bueno. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, bueno. Podría venir acá, ¿no? Además está cerca, está a tres cuadras, ¿viste? Hoy que llueve no le vamos a pedir que llueve, a ver si se moja, ¿no? Pero podría venir un día, ¿no? Podría venir. Podría venir. Hay que ponerle la rosquita, el picante, ¿no? No, está bien. No, no. Pero yo creo que está bueno. Se abre un nuevo espacio. Es mucho esfuerzo esto. Sí, sí. Es mucho esfuerzo. Hay mucha gente trabajando. Además es un momento de basta de la sobreinterpretación, del juego de la copa, de las fotos. Hay que hablar. Ah, ahí estamos de acuerdo, ¿viste? Hay que hablar. Ponele vos también picante. Sí, claro. Hay que hablar, basta de esconderse. El Indio Solari está muy bien, pero para escucharlo en la casa. Pero a mí me parece que eso está por venir. Ojalá. Creo que vamos a estar en un nuevo tiempo dentro de poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pablo Ojalá que me parece estar arrepentido de haberme invitado al paseo. Se fueron a agarrar todos los extinguidores. ¿Qué pasó? No, no dijimos nada. Ni el 3% de lo que vamos a decir. Escuchá. Nosotros hicimos radio juntos en Radio El Plata. En Radio El Plata. Que era un incendio. Sí. Metían preso a los dueños. Le mando un saludo a Sebastián Ferrer. A Seba, que nos está escuchando, me mandamos un abrazo. A Gerardo no sé si está escuchando. A Gerardo también le mandamos un abrazo. Sebastián siempre está escuchando. Justamente mandándome... Yo no me enteré que Gerardo fue... Se anotó para ser voluntario en Malvinas. En el 82. Claro, porque viste, uno siempre habla de los empresarios nacionales. Sí. Gerardo es un empresario nacional. Y el tipo, aparte, es... Qué gran pregunta esa para hacerle a la audiencia. ¿Cuál? Si llega a haber un conflicto por Malvinas. ¿Te anotás como voluntario? Uy, la puta. No, igual no lo hagamos. Pero explota los mensajes de los oyentes. Qué difícil, ¿no? Sí, sí. Yo no... Encierra otra pregunta esa. ¿Cuál? Para mí. ¿Cuál? Si querés, otro día la conversamos. Bueno, dale. Para mí... Bueno, pues es muy polémica. Para mí tiene que volver el servicio militar. Uy, Dios. Sí. Qué cosa, ¿eh? Un día a los fundamentos, si quieren. No, no, no. Un día a los fundamentos. Si quieren a los fundamentos. No digo, cuando vengan por el litio, por el puerche, ¿qué le vamos a tirar? ¿Con emoticones? Bueno. Cuando venga la próxima pandemia. No, pero para eso tenés una fuerza armada profesional, digamos. No necesariamente tenés que meter ahí... Bueno. Yo te digo, en Israel... Los países en serio del mundo tienen fuerzas armadas y servicios militares obligatorios. ¿Dos años o tres años en Israel? En Israel son tres años los varones, dos años las mujeres, si no me equivoco. Y es impactante. Yo estuve en Israel. Es impactante. Porque empiezan a los 16 años. Salen del secundario, en algunos casos van al secundario y van al servicio militar. Mirá. Pero es un país guerrero, ¿no? Es un país que está en guerra permanente, en conflicto permanente. Eso es un país. Los oyentes me están liquidando. Sí, sí. En este momento están... Yo no te quiero decir nada. No, no, no. Pero un día, si quieres, lo debatimos con mayor profundidad. Yo lo único que puedo decir fue él, ¿eh? No, no, no. Me hago cargo, ¿eh? Me hago cargo, ¿eh? Me hago cargo, me hago cargo. Creo que en algún momento hay que tener algún tipo de instrucción militar en función de los intereses nacionales. Tiene que haber una estrategia de defensa que comprenda a la mayoría del pueblo argentino. Yo creo que lo de la estrategia de defensa, sí. Una estrategia de defensa, además, con el litio, con el petróleo, con el Puelche, con la Patagonia, con la Antártida. Pero, por ejemplo, viste que vos... Con la Malvina. Hacés una marcha y aparece un montón de cascarudo que está lleno. ¿Qué le vamos a tirar? ¿Con hashtag? No, no, pero escuchame una cosa. Tenés un montón de fuerzas de seguridad militarizadas que se usan para reprimir en la Argentina la protesta social. Bueno, lo pueden mandar a la frontera, lo pueden mandar al Puelche, lo pueden mandar allá al sur, a los lugares del litio. Estoy recibiendo apoyos, ¿eh? Aldo Rico. Uno. Aldo Rico llamó y dijo, estoy con Daniel. ¿Quién más? No, 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 Aldo Rico no. ¿Villaruel? No, no. Casanseu, Casanseu. ¿Está ahí? ¿Berni? Qué grande. Habría que preguntarle al coronel Berni. ¿Berni está de acuerdo? Está de acuerdo. Bueno. ¿Estamos? ¿Ya hicimos el lío? Ya hicimos el lío. Y el Papa nos pidió. ¿Eh? El Papa de San Lorenzo nos pidió que hagamos lío, nosotros hacemos lío. Tal cual. Entonces, a partir del lunes, en AM530, en YouTube, van a poder ver audio, video, streaming, los contenidos de la radio. Me gusta. Aquí tengo un buen programa. Muchas gracias, ¿eh? Buscamos informar. Escuchar.